Hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal de Filósofo Internacional 2.0, a este segmento A que no lo sabías. Hoy, que el tema a nivel mundial es el coronavirus, estoy seguro de que esto que les voy a compartir a continuación, realmente no lo sabías. Y me refiero específicamente a un libro que fue escrito hace 40 años. Hace 40 años, predijo el brote de un arma biológica cuyo nombre era Wuhan, Wuhan como el pueblo de donde nació específicamente el coronavirus. El libro fue escrito por Diane Kunz y está titulado The Eyes of Darkness, significa los ojos de la oscuridad, es la historia de una madre que descubre que su hijo Danny está recluido en una instalación militar, después de haber sido infectado con un microorganismo artificial llamado Wuhan 400. Exactamente en el capítulo 39, se describe que para poder entenderlo debe retroceder 20 meses. Fue entonces cuando un científico chino, llamado Li Chen, desertó a los Estados Unidos, llevando el registro de la nueva arma biológica en un disquet, la más importante y peligrosa de China en una década. Lo llaman Wuhan 400, y se llama así porque se desarrolló en sus laboratorios de RDNA, en las afueras de la ciudad de Wuhan, era una cepa que contenía 400 microorganismos artificiales creados en ese centro de investigación. Algunos han sugerido que el centro de investigaciones en el libro The Eyes of Darkness, podría estar refiriéndose al Instituto de Virología de Wuhan, el único laboratorio de bioseguridad nivel 4 en China, la clasificación más alta de los laboratorios que estudian los virus más mortales y que se encuentran a 32 kilómetros de donde estalló el COVID-19, hoy día coronavirus. En extractos adicionales del libro, se afirma que el virus es el arma perfecta, ya que no puede sobrevivir fuera de un huésped por más de un minuto. Wuhan es el arma perfecta, afligia a los seres humanos, ninguna otra criatura viviente podrá soportarlo. Algo igual que la sífilis, el Wuhan 400 no puede sobrevivir fuera del cuerpo por más de un minuto, lo que significa que no puedes contaminar objetos o lugares como el ántrax u otros microorganismos virulentos, relata el libro. Según los detalles del libro de ficción, cuando el anfitrión expira, el Wuhan 400 dentro perece. Al poco tiempo, una temperatura mortal cae por debajo de los 30 grados centígrados. Sabían que los chinos podrían usar el Wuhan 400 para destruir una ciudad o un país y no tendrían necesidad de llevar a cabo una descontaminación complicada y costosa antes de mudarse y hacerse cargo. El líder del Congreso de la India, Manish Tewari, tuiteó capturas de pantalla del libro el pasado domingo. Hizo la pregunta, ¿es el coronavirus un arma biológica desarrollada por los chinos llamada Wuhan 400? Este libro fue publicado en 1981. Lea el extracto, reza el tuit. Diferencias claves entre la predicción y la realidad. El Wuhan 400 aparentemente fue desarrollado como un arma biológica con una tasa de mortalidad de 100%, pero el COVID-19 tiene una tasa de mortalidad de 0.2%. Mientras que el Wuhan 400 tiene un periodo de incubación extremadamente corto de 4 horas, el COVID requiere un periodo de incubación de 2 a 14 días. Finalmente, el Wuhan 400 solo afectaba a los seres humanos, pero se cree que los primeros casos de coronavirus fueron gracias a interacciones entre animales y seres humanos. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Será el coronavirus el mismo diseño de este Wuhan 400? Bueno, no nos queda más que esperar que pasen los días, pero eso sí, estoy casi seguro y convencido de que esto no lo sabías. Si no te has suscrito al canal, te pido que te suscribas, que me regales un like y, ¿por qué no? Déjame un comentario con respecto al tema. Un abrazo rompecostillas. Bendiciones para ti y para todos los tuyos. Gracias. 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 Gracias.